Estamos escuchando a Juanchi, a Luna Pachecera, a Toitobre Lindo, es más, estamos allá, mirando allá. Bueno, no sé, que vamos a tocar una serie de chamamés de Tarragocero, ¿eh? Y el de Curuzu, el de mi compinche que estaba por ahí, que se... ¡Ahí está! ¡No, mirá! ¡Qué cosa linda! ¡Ahí, le hacemos a Curuzu 400! ¡Claro que sí! ¡Oh, la santa y la madrugada, Javier! Curuzu Coatía, una querida tierra que nunca podré olvidar Porque ella guarda todo el tesoro de mi mujer y de mi soñar ¡Cuántos placeres y chargados en mi distante yo disfruté! ¡Más nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer! Barrio Don Bosco, Villavera, Barrio La Porca y Agua Lincón Un bello centro y un centenario, lo llevo dentro del corazón ¡Muy bien! Tu antigua plaza rincón sonido, donde una tarde le dije adiós ¡Aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó! Vuelvo muy triste, traigo en mi mente todo el pasado que es mi vivir Mi vieja cruza, mi madrecita, soy muy cerveza cuando partí Barrio Don Bosco y Villavera, Barrio La Porca y Agua Lincón El bello centro y el centenario, lo llevo dentro del corazón Barrio Don Bosco y Agua Lincón ¡Ale! 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 ¡Ale!